porque está la lengua castellana, que está también globalizada a través de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos quedando también? Sí, la espiritualidad, porque tampoco ya no tenemos el espacio, como nosotros estamos acostumbrados a hablar de piezas territoriales, región, sabemos que es nuestro, entonces no tenemos un espacio donde tener la parte espiritualidad. Entonces, eso es lo que también perdemos. Y sin ir más lejos, los grandes potencias de globalización vienen de otros países, compra la tierra, se apropia, y que lo que nos dice, dice que somos los argentinos, somos los baraceros y los tontos, y que nos deja que nos lleven. Y nosotros, como pueblo originario, no tenemos, digamos, la potencia para poder cuidar y proteger y decir que no, porque entraron ellos aplastando a todos y quedamos con la enfermedad de dengue, que justamente desaparece, y muchas cosas más que nos falta, digamos, la purificación de todo lo que es el monte. Entonces, nos quedamos eso con miedo, pero no es que tanto miedo por falta de conocimiento, lo que es la cultura y preparación nosotros mismos, oramos, tendríamos que unirnos y prepararnos esto ante toda esa potencia que viene. Y de aquí va, con ese es mi mensaje.